Dios les bendiga mucho, bienvenido nuevamente a Alimentando al Hambriento Radio. Hoy vamos a estar leyendo el Salmo capítulo 16 y dando la descripción de qué significa ese Salmo. Y a lo que buscamos la palabra del Señor, escuche esta bella alabanza. Dios les bendiga mucho. Tu anhele, lo entrego hoy ante tus pies Esos momentos que me desfié, sé que no cambian lo que en mí ves Quedé cansada de tanto luchar En tu presencia quiero descansar Poderoso, rey vencedor No importa lo que enfrente, aquí estarás Y aun cuando no se mueven los montes frente a mí Aun cuando no se abren las aguas hoy aquí Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti Confiaré, confiaré, confiaré en ti En ti se encuentran mi principio y fin No hay día frente a mí que tú no ves En todo sé mi vida y respirar Quiero tu voluntad y nada más Confiaré, confiaré en ti Confiaré, confiaré en ti Mi fuerza, mi reposo, el que me sostendrá Eres mi fundamento, mi roca en tempestad Tus sendas son más altas, tus planes son de bien Sé que a donde me lleves has estado también Y aun cuando no se mueven los montes frente a mí Aun cuando no se abren las aguas hoy aquí Y aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti Confiaré, confiaré, confiaré en ti Confiaré, confiaré en ti Confiaré en ti, confiaré en ti Confiaré en ti Dios les bendiga mucho Ahora vamos a estar empezando a leer el Salmo 16 Pero antes de empezar vamos a hacer una oración Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos Venimos delante de tu santa y divina presencia Primeramente dándote gracias por este día que a ti te ha placido darnos Y pidiéndote perdón, Jehová, por todo lo que hicimos que a ti nos te agradó Te pido que nos perdones por todo, Jehová Dios mío Por todos nuestros descuidos, por todas nuestras faltas, Jehová Padre, vamos a estar leyendo tus palabras, Jehová Yo te pido que tú alumbres nuestra mente, nuestros ojos Que nos dé entendimiento, que nos ministre, que nos enseñe Que nos ayude, Señor Dios mío A entender y que lo podamos aplicar a nuestra vida, Señor Dios de los cielos Padre, yo te pido, mi Dios, que tú sanas a los enfermos Libérate al cautivo, le supla a aquel que no tiene Jehová, le des fuerza a aquel que no tiene Le des consuelo a aquel que está desconsolado Te pido, Señor Dios de los cielos Que tú, mi Dios, te glorifiques de una manera muy especial, Señor Yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ahora vamos a estar leyendo el Salmo capítulo 16 El tema de este Salmo es La alegría y las bendiciones de una vida en comunión con Dios Estas bendiciones las disfrutamos hoy y por siempre Y el autor es David La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Manténme a salvo, oh Dios Porque a ti he acudido en busca de refugio Le dije al Señor, tú eres mi dueño Todo lo bueno que tengo proviene de ti Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes Ellos son mi deleite A quienes andan detrás de otros dioses Se les multiplican los problemas No participaré en sus sacrificios de sangre Ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses Señor, sólo tú eres mi herencia Mi copa de bendición Tú proteges todo lo que me pertenece La tierra que me has dado es agradable Qué maravillosa herencia Bendeciré al Señor quien me guía Aún de noche mi corazón me enseña Sé que el Señor siempre está conmigo No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado Con razón mi corazón está contento y yo me alegro Mi cuerpo descansa seguro Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos Ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba Me mostrarás el camino de la vida Me concederás la alegría de tu presencia Y el placer de vivir contigo para siempre Ese fue el Salmo capítulo 16 Ahora vamos a estar leyendo la descripción La descripción dice así Es parte de nuestra naturaleza humana hacer nuestros planes Y luego pedirle a Dios que los bendiga Sin embargo, primero deberíamos buscar la voluntad de Dios Si meditamos continuamente en el Señor y en sus enseñanzas Acerca de cómo vivir Obtendremos sabiduría para tomar las decisiones correctas Y vivir de la forma que Dios desea Cuando nos mantenemos en comunicación con Él Podemos recibir su consejo y sabiduría Cuando David dice No seré sacudido Se refiere a la seguridad que únicamente experimentan los creyentes Dios no exime a los suyos de las dificultades de la vida Tanto los creyentes como los no creyentes Experimentan el dolor, los problemas y los fracasos La diferencia es que los no creyentes Se encuentran en un estado de decepción por la vida Y de confusión sobre su propósito en la tierra Sin embargo, los que busquen a Dios Pueden seguir adelante con confianza Porque saben lo que es correcto ante Dios Saben que Dios los guiará en su camino Este Salmo es considerado mesiánico Porque en el Nuevo Testamento se cita como señal de la resurrección de Jesucristo Pedro y Pablo citaron este Salmo Cuando hablaron de la resurrección física de Cristo Puede ir a Hechos 2.25 al 28 Hechos 31 Y Hechos 13.35 al 37 David tenía un corazón contento Porque había descubierto el secreto de la verdadera alegría La cual es más que un sentimiento temporal Y no está basada en las circunstancias externas La verdadera alegría la podemos experimentar a pesar de nuestros problemas Más graves porque está basada en la presencia de Dios en nuestro ser Al contemplar su presencia en nuestra vida Encontraremos contentamiento A medida que comprendamos el futuro que Dios tiene preparado para nosotros Tendremos alegría No base su vida en las circunstancias de la vida Sino en Dios David declaró con confianza que Dios no lo abandonaría En la tumba Mucha gente le teme a la muerte porque es algo fuera de su control y desconocido Como creyentes podemos tener la seguridad de que Dios no nos olvidará Después de nuestra muerte Nos resucitará para que vivamos con Él para siempre Esta realidad nos da verdadera seguridad Para leer más acerca de la resurrección Esto es realmente un resultado de la muerte Y nos da una importante Y nos da una historia Igualmente Isaías 26, 19 Daniel 12, 2 Y 13 Marco 13, 27 1 Corintios 15 12 al 58 1 Tesalonicenses 4 13 al 18 Y Apocalipsis 20, 11 al 21 y 4 Esa fue la descripción del Salmo capítulo 16 Y antes de terminar vamos a estar haciendo una oración Amantísimo Dios y Padre que está en los cielos Venimos nuevamente delante de tu santa y divina presencia Dándote gracias por esta palabra que leímos Señor, porque aprendimos más de ti Yo te pido que tú nos ayudes Señor Que nos sigues dando ese anhelo Señor, de buscarte cada día más Señor, yo te pido que tú te glorifiques en nuestras vidas Señor, guarda a todas esas personas que están viendo, que están escuchando Yo te pido que tú te glorifiques en sus vidas Señor, ayúdalos siempre Jehová Dios de los cielos Padre, Señor, yo te pido mi Dios Que nuestro espíritu esté despierto y esté velando Por si tú vienes en este día Señor, irnos contigo Señor Dios de los cielos Padre, yo te pido mi Dios Que tú llenes nuestro interior de tu paz De tu gozo, de tu seguridad Señor, que tú nos llenes de tu salvación Que nos ayudes Señor Dios de los cielos A hacerte fiel cada día más Señor Yo te pido mi Dios Que tú tengas misericordia de esta humanidad Glorifícate Señor Dios de los cielos Salva las almas Jehová Dios mío Ministra las almas Jehová Yo te pido que tú te glorifiques De una manera muy especial Señor Yo te pido Señor Que tú nos ayudes siempre Mi Dios a confiar en ti Mi Dios de los cielos Yo te lo pido En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén En el próximo radio vamos a estar leyendo El Salmos 17 Y el tema es Una súplica de justicia En medio de falsas acusaciones Y persecución David nos exhorta A que nos esforcemos Por alcanzar la verdadera meta Y la verdadera recompensa de la vida Conocer a Dios Y un día verlo cara a cara Y el autor es David Posiblemente fue escrito Cuando Saúl lo perseguía Y para dejarlo saber nuevamente Alimentando al Hambriento Radio Va a ser lunes a viernes De 8 de la mañana A 9 de la mañana Los videos de letra Van a ser los sábados De 2 pm Lo más tarde va a ser A las 2 y media Los radios de adoración Espíritu en verdad No sé el día ni la hora Que van a estar siendo subidos Y los videos de Visualize Van a estar siendo subidos Todas las semanas No sé el día ni la hora Pero van a estar siendo Todas las semanas Siendo subidos Todas las semanas Perdón Dios les bendiga mucho Hasta luego Y recuerden siempre Cristo viene pronto Prepárate Si desea la oración Déjenos saber en los comentarios Y estaremos orando por usted Vamos a estar escuchando Un poco de su instrumental Dios les bendiga mucho Y que tengan una bella mañana ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Amén.